Hace 19 grados y el cielo está poco nublado. La información de Cuba. Piden que Estados Unidos revea la cuestión de los inmigrados ilegales cubanos. Nueve países latinoamericanos propusieron a Washington una reunión de alto nivel para examinar su política que promueve la emigración ilegal de cubanos hacia el territorio estadounidense, informó el canciller ecuatoriano Guilherme Long. Long señaló que los cancilleres de Colombia, El Salvador, Guatemala, Perú, Panamá, Nicaragua, Costa Rica y México y obviamente Ecuador entregaron una carta dirigida al secretario de Estado John Kerry en la que expresaron su preocupación por la ley de ajuste cubano que desde el 1966 privilegia con permisos de residencia y trabajo a los cubanos que llegan a los Estados Unidos. En la misiva de la embajada ecuatoriana en Washington, los cancilleres señalaron que consideran pertinente analizar y revisar las políticas y normativas que llevan a que ciudadanos cubanos expongan sus vidas al intentar llegar a los Estados Unidos. Evidentemente ahora con el deshielo algo deberá cambiar. Y como siempre algo cambiará para bien y algo cambiará para mal. Y ahora vamos con la música de Cuba y llega el grande David Blanco y el tema Fiesta. Y lo dedicamos a Nora Serrano que es de La Habana pero que nos escucha desde Milán. Para vos Norita, David Blanco y Fiesta. Dale, vamos. Vamos a celebrar por la felicidad de tenerte aquí a mi lado. Brindaremos por ti, brindaremos por mí que aguantarnos nos ha gustado. Yo, brindaremos por ti, brindaremos por ti. Fiesta. Qué rico es todo y qué malo es nada Rueda que rueda toda la madrugada Y yo siempre quiero fiesta ¡Fiestas! Qué rico es todo y qué malo es nada Rueda que rueda toda la madrugada Y yo siempre quiero fiesta ¡Fiestas! Te vestirás de rojo como la sangre bella panela En toda la verbena no habrá pareja como nosotros Y seremos la envidia para toda la gente que viene y va Te llevaré a bailar y te haré el amor pa' acabar la buena ¡Fiestas! Qué rico es todo y qué malo es nada Rueda que rueda toda la madrugada Y yo siempre quiero fiesta ¡Fiestas! ¡Fiestas! Qué rico es todo y qué malo es nada Rueda que rueda toda la madrugada Y yo siempre quiero fiesta ¡Fiestas! 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 Estaba contigo ¡Fiestas! 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 ¡Fiesta! 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 ¡Está difícil pedirme más resultados! ¡Nadie ni lo puede lograr! ¡Las vidas y mueven las sillas que quiero que baila! ¡Y tu pelo bojado y toda tu vida! ¡Nadie ni lo puede lograr! ¡Nadie ni lo puede lograr! ¡Nunca a lo que quieras! ¡Nada más! ¡Nadie ni lo puede lograr! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sólo una noche más! En RadioRomaFutura.it, en Dialogando con Latinoamérica, era la música de Cuba, era David Blanco y el tema Fiesta. Y sobre la fiesta, como dice William Shakespeare, si todo el año fuese fiesta, divertirse sería más aburrido que trabajar. Y hay un refrán anónimo que dice, la vida es una fiesta y cada día una invitación. La Información de Cuba en la lengua italiana. Chieden que los Estados Unidos revelan la cuestión de los inmigrantes ilegales cubanos. Nueve países latinoamericanos proponieron a Washington una reunión de alto nivel para examinar su política de inmigración ilegales cubanos verso el territorio norteamericano. Cosí informó el canciller ecuatoriano, Guillem Le Long, que señaló que el canciller de la Colombia, El Salvador, Guatemala, Perú, Panamá, Nicaragua, Costa Rica y México. Obviamente, el Ecuador han consejado una letra directa al secretario de Estado, John Kerry, en la cual exprimen la preocupación por la ley que desde 1966 privilegia el permiso de residencia y trabajo para los ciudadanos cubanos que llegan a Estados Unidos y la misión de la ambasciada ecuatoriana a Washington. En esta misión, los canciller han señalado que consideran que es importante analizar y revisar las políticas normativas que ayudan a que tantos ciudadanos cubanos riesgan a tener su vida con el intento de llegar a Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, nuestra misión en Cuba está cumplida, así que nos vamos al aeropuerto José Martín a tomar el avión para realizar la última etapa de nuestro giro por Latinoamérica. Giramos siempre porque si no, no nos renuevan el diploma de trompos. El aeropuerto José Martín, dale, vamos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Y llegamos al distrito, llegamos a la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México son las 20 y 23, hace 20 grados y el cielo está nublado. Mientras que en la Ciudad Eterna en Roma son las 3 y 23, pero ya del jueves primero de septiembre, hace 19 grados y el cielo está poco nublado. La información de México Destituyen al jefe de la policía por ejecución. Según los analistas, es la manera que el Ejecutivo tiene para reivindicarse en momentos en los que la popularidad del presidente mexicano Enrique Peña Nieto permanece en sus niveles más bajos y están faltos de reconocimiento y legitimidad. Y el gobierno anunció...